qué tal amigos les saluda el doctor walter rodríguez cirujano plástico director de la clínica estética san miguel en esta oportunidad vamos a tratar como siempre en los temas de lifting facial a propósito de un trabajo que hemos presentado en el último congreso mundial de cirugía plástica realizado acá en lima denominado lifting facial de los ligamentos de sostén más cicatrices cortas es una técnica innovadora que se trabaja en los planos superficiales y que consiste en la liberación del ligamento de sostén para poder movilizar los tejidos blandos de la cara y recuperar el contorno facial esta técnica brinda muchas ventajas ya que se trabaja en el plano subcutáneo y permite respetar la anatomía y la estructura del paciente de tal manera que tenemos menos complicaciones en cicatrices menos hematomas y cero casos de lesiones nerviosas esta técnica lo complementamos con un tratamiento adicional de blefroplastía más implante de grasa facial para potenciar la técnica se realiza con anestesia local más sedación y el tiempo operatorio es aproximadamente tres horas el paciente queda hospitalizado durante un día al día siguiente retorna a su domicilio la cirugía del íctil facial es un requerimiento constante de nuestros pacientes y aquí en la clínica nosotros con esta técnica estamos obteniendo unos resultados muy naturales duraderos y bastante armoniosos como es el caso de claudia que a las dos semanas después de haber operado se observaba un cambio bastante importante en su rostro ella vino de eeuu presentando un cuadro de flacidez facial con caída de la mejilla y del cuello con sur con naso labiales bastante pronunciados era candidata ideal para realizar la técnica de los ligamentos de sostén y cicatrices cortas en este caso y como verán la paciente después de la cirugía se muestra la recuperación del lifting de claudia fue muy rápida que a la semana le pudimos realizar una rinoplastía cerrada y la evolución de ambas cirugías fue muy favorable lo cual demuestra que nuestra técnica es adecuada para nuestros pacientes latinos y que en siete años hemos usado en muchos pacientes con buenos resultados el cual de rodríguez y su equipo lo saluda claudia desde washington agradeciéndole el magnífico trabajo que ha hecho conmigo mis amigas me han dicho que los resultados han quedado muy bien están contentas estoy muy contenta saludos para usted doctor walter rodríguez y todo su equipo este trabajo de lifting de ligamentos de sostén más cicatrices cortas lo hemos presentado en este congreso mundial que se ha realizado acá en lima por la sociedad peruana de cirugía plástica y que ha sido aceptada lo cual llena de satisfacción a todo nuestro equipo y a mí personalmente por haber sido aceptado y reconocido nuestro trabajo en un congreso mundial de cirugía plástica realizado por la sociedad peruana de cirugía esto nos motiva para seguir perfeccionando nos en rejuvenecimiento facial para beneficios de todos nuestros pacientes